Bueno, profesora Marcela, gracias por participar de este proceso. Como saben, nosotros tenemos esa, digamos, dentro de nuestro trabajo siempre cerrar etapas, ¿no? Y esto es un poco, este momento, profesora Nina Laurie de la Universidad San Andreas, profesor Roberto, profesora Nancy, gracias por su tiempo, Oliver, al equipo del proyecto Educando Hoy para el Futuro que nos está acompañando, Darwin y Pedro, gracias también por este momento. Bueno, nosotros desde Prisma, una de las líneas principales que tenemos es la investigación. Si bien es sino médicos, creo que la presencia de Nina en todos estos años para poder armar esta propuesta de intervención en lo social fue para nosotros también una oportunidad de abrirnos a otros temas. También la atención que trabaja. Yo quiero agradecer a la confianza puesta por la Universidad San Andreas hacia nosotros como institución que viene implementando este trabajo en la zona. Y también quiero agradecer a la UGEL por la apertura que desde el principio tuvo la profesora Marcela a este proyecto y que de alguna manera tampoco, perdón, creo que lo que hemos logrado ha sido abrir también las puertas de otra forma de intervenir generando proyectos y aportando a lo que son las competencias, ¿no? Que pide el propio currículum que pide el propio currículum nacional. Creo que desde esa lógica también agradecer al profesor Roberto, a la profesora Nancy por ese empeño y a los profesores que acompañaron también, ¿no? Y aquí también a los estudiantes, ¿no? Y aquí también a los estudiantes, a los padres que también forman parte de todo este proceso. Quizás nosotros somos los gestionadores de esto, pero creo que más allá de nosotros, nosotros hay toda una vivencias que hemos ido recogiendo y que ayudan a construir la identidad, ayudan a construir su historia. Y creo que en esa lógica, por lo menos en esta primera etapa, también les hemos ido cambiando la vida, ¿no? Creo que el solo hecho de haber identificado y la profesora Nancy y los criterios establecidos hizo esa identificación, ayudó un poco a generar que otros niños también empiecen a decir por qué yo no, ¿no? Y creo que eso ha ido motivando. Ha sido un impulso, un motor en todo este proceso. Yo solamente agradecer a todos ustedes, gracias. Y Prisma siempre estará para eso, ¿no? Hay que innovar, hay que innovar, hay que abrirnos al cambio. Creo que la única cosa que conocemos es que siempre tenemos que estar abiertos al cambio. Gracias. Gracias. El licenciado Oliver Calle García. Estimado Oliver, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, profesora Marcela, señora Amanda, Pedro, profesor director también y profesora Nancy. No sé si pueden ya ver la presentación. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como decía el cronograma o la agenda para hoy día, quería presentarles de manera corta los logros y alcances del proyecto, de lo que es el proyecto fenómeno. ¿Qué es el proyecto fenómeno? Bueno, en primer lugar quería que vean también todos los distintos participantes que hay. Ya pasando a lo que es el proyecto como tal. Ahora, el proyecto fue un proyecto piloto y hay que justamente resaltar esta parte que fue un proyecto piloto que tuvo como contexto la perspectiva de lo que es el fenómeno del niño asociado siempre a situaciones de desgracia, destrucción, pérdidas y demás, específicamente destrucción de infraestructura, pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto es que el proyecto tuvo como desafío al responder a la pregunta de que ¿es realmente el fenómeno del niño un fenómeno de retraso y de destrucción para quién es ese fenómeno de destrucción? ¿Y dónde quedaron las voces de aquellos que ven este acontecimiento natural y de cambio climático como una auténtica oportunidad o beneficio? Ahora, eso fue lo que es la pregunta general dentro del proyecto, ¿qué se puede decir? El proyecto general. Ahora, pasando ya a la experiencia que se hizo con Prisma y el colegio Daniel Alcides Carrion, la experiencia de aprendizaje implicó desarrollar competencias establecidas en el currículo nacional dentro de la estrategia Aprende en Casa. Esto debido a que, bueno, como todos saben, el año pasado, más o menos en marzo, vino lo que es el COVID-19 y hizo que se cambiaran y modificaran distintos puntos del proyecto. Este, se tuvo que desarrollar el proyecto visto de una nueva manera, ¿no? Y justamente para esto se trató de desarrollar distintas competencias, porque una de esas competencias justamente es las competencias digitales, que justamente coincidían dentro de las competencias que fueron... Ahora, dentro de eso tenemos que el producto de los estudiantes, o el producto final de los estudiantes, fue que elaboraron los relatos, en los que puedan describir los distintos eventos y vivencias de su comunidad, resaltando justamente las oportunidades vividas durante el fenómeno del año. Ahora, estos relatos que ellos elaboraron están... Bueno, fueron expresados a través de las entrevistas que pudieron hacer, las historias orales que hicieron, el mapeo participativo, y también las historias escritas que ellos... que los niños también hicieron, o que los estudiantes también hicieron, ¿no? Ahora, ya pasando a las partes... La parte ya de las características del proyecto como tal, el proyecto trabajó con 10 estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, siete de ellos fueron mujeres y tres fueron varones. El Colegio Daniel Alcides Carrión está ubicado en Mala Vida, como saben. Y, asimismo, la experiencia contó con la participación de la docente de Ciencias Sociales, que es Nancy Canaque, que también está presente, y también el del director Roberto Pascual Sojo, que también está presente hoy día. En este caso, se logró preparar las condiciones necesarias para el desarrollo de este proyecto, mediante la entrega de tablets a los órganos, no solo para el desarrollo de las actividades establecidas, debido a que no solamente se les dio que puedan usar las tablets para el proyecto en sí, o sea, como un uso exclusivo del proyecto, sino también se les dio apertura para que puedan usar, para que puedan recibir sus clases y demás. Y también para esto se les dio la capacitación necesaria para que hagan un buen y eficiente uso de estas tablets. Ahora, esta entrega en el contexto de COVID no fue fácil, pero gracias a todos los aliados locales que teníamos, como por ejemplo en este caso el Colegio Daniel Alcides Carrión y Prisma, la entrega se pudo realizar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, y también a la participación y con la participación de los padres y madres de familia. En este caso fueron convocados por el director y la profesora del Colegio de Daniel Alcides Carrión. Ahora, pasando rápidamente a lo que son los alcances del proyecto, tenemos que tener todo esto en contexto. El contexto fue que la pandemia hizo que cambiaran varias cosas en el proyecto, se modificaron varias maneras de cómo trabajar, ya no se podían hacer las cosas cara a cara, habían ciertas restricciones, había cuarentenas, etcétera, etcétera. Es por lo tanto que quizás esta fue una nueva plataforma, en este caso digital, que creó cierto tipo de dificultades en el proyecto. En primer lugar, como mencionaba, hubo dificultades logísticas en las entregas de las tablets al colegio. Me recuerdo que tomó más de un mes entregar las tablets al colegio, debido a que hubo problemas desde la compra de lo que se llaman las tablets hasta que llegaran a acechura. Esto debido a que, por ejemplo, había problemas con el courier, que tuvieron que cerrar por un tiempo determinado. También hubieron problemas en lo que es la activación de las tarjetas SIM, la compra de las tarjetas SIM. No sé, Intel tenía algunos problemas en la activación de las tarjetas SIM y demás. Pero esto, al final de cuentas, como les mencionaba, se solucionó gracias a la ayuda del colegio, gracias a la ayuda de Prisma, no solo de Prisma de Lima, sino también de Prisma local, porque me recuerdo que también había la dificultad de que, bueno, no era tan fácil como simplemente cargar las tablets a la camioneta y llevarlas al colegio, debido a que las comunidades, por ejemplo, también estaban tratando de protegerse a sí mismas, tratando de limitar el acceso de las personas, y también el hecho de que, como decías, no era tan fácil ir a la comunidad. Pero esto se solucionó también gracias a que Prisma, justo en el recuerdo, estaba gestionando la entrega de lo que son las canastas de vida. Y justamente uno de los puntos de entrega era justamente el colegio Daniel Asíbal, que se aprovechó esa oportunidad para que yo también pueda ingresar a la comunidad y pueda ir al colegio y se haga la entrega de las tablets, debido a que también el director y la profesora habían convocado a los padres y madres de familia para que pudieran estar ahí. En segundo lugar, tenemos los problemas de la conectividad, los problemas en el sentido de que, para mí esto es uno de los problemas centrales, en el sentido de que la conectividad hizo que los alumnos quizás no pudieran estar presentes en las clases en vivo, en los talleres, ¿no? Esto hizo que hayan los problemas de que ellos no pudieron preguntar a los profesores. Si bien se hizo la, se hizo la, se aplicó que las clases puedan ser subidas a la nube para que ellos puedan consultar después, las clases no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar ahí preguntando a sus profesores, etcétera, etcétera, y solo pudieron ver los videos después. Más que iban al ASLO, más a tratar de agarrarse, ya no pudieron estar presentes en la mayoría de clases. Por otro lado, la aplicación de esta experiencia nos ha permitido detectar la necesidad de mejorar quizás en el área comunicativa un tanto, pues, por ejemplo, ya estamos escuchando las entrevistas y en estos casos los alumnos no hacen, quizás no hacen repreguntas ni ahondan un tanto en las entrevistas. Quizás eso también fue debido a los problemas de conectividad que no podían hacer repreguntas ellos también a sus profesores, ¿no? No podían también, ¿cómo se dice?, ganar más conocimientos respecto a cómo hacer unas entrevistas. Y esto está relacionado con el siguiente punto, de que es este, que la comunicación en sí es muy reducida y quizás esto se puede trabajar, o se puede trabajar esta competencia más a fondo a través de los talleres en la segunda fase de lo que es el proyecto FENCO 2. Ahora, en cuanto a lo que son los logros, quiero resaltar también que, bueno, si bien las entrevistas e historias orales fueron parte del resultado, esto yo veo, el hecho mismo de que en el contexto que estábamos, en el contexto de COVID, de cuarentena, etcétera, etcétera, el hecho de que las entrevistas e historias orales se hayan logrado hacer, para mí eso ya era, es un logro. Pero el proyecto ha contribuido también en distintos aspectos, como por ejemplo que el proyecto contribuyó en mantener la cultura viva mediante la transmisión de los conocimientos de las personas mayores a los alumnos. Esto, pues, digamos, sus alumnos llegaron a entrevistar a sus, la mayor cantidad fue que entrevistaron a sus familiares directos, o entrevistaron a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, y ellos son las personas que no solamente han vivido el fenómeno del niño del 2017, sino también, este, vivieron el fenómeno del niño del 83 y del 98. Ahora, debido también a, que, ah, bueno, que los estudiantes llegaron a tener las tablets, pudieron seguir desempeñándose con normalidad en la escuela, eso hizo que, tenemos que tener en cuenta que en ese momento todavía el gobierno no distribuía de manera masiva las tablets y demás. Este, por otro lado, tenemos que también, a pesar de las circunstancias adversas, bueno, esto fue una observación personal, este, los profesores y alumnos ayudaron de maneras creativas de cómo, este, realizar los outputs del proyecto, ¿no? Aquí en este caso fue, este, que yo observé que fueron las entrevistas, que en este caso fueron de manera telefónica, inclusive, que no es tan fácil hacerlas, ¿no? Bueno, ahora, para cómo los dos, los dos más palpables, de manera rápida, este, tenemos que la profesora, por ejemplo, Nancy Canagé o asesorada por Prisma, pudieron ganar el concurso de FONDEP, no solo a nivel nacional, pero no solo a nivel local, a nivel de sector, sino también a nivel nacional. Este premio y las distintas, de los participantes del proyecto, empezando por Prisma, gracias a la señora Mary Carmen, este, señora Amanda, este, Pedro, Darwin, este, acá como pueden ver, Edgar y todos los demás que participaron, también agradecer a la profesora Nancy, también a la directora de la UGEL, gracias. Muchas gracias, licenciado Oliver. En esta entrega de certificados y diplomas, se reconocerá a los docentes y participantes de la institución educativa, Daniel Alcides Carrión, que pertenecen a la UGEL Sechura. Recordemos que la UGEL Sechura se encarga de garantizar un servicio educativo de calidad, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Tiene la misión de promover y asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad, tanto público como privado, basado en una gestión eficiente, en el marco de la modernidad administrativa y psicopedagógica, adecuados a nuestra realidad, orientados por políticas educativas sectoriales, y del gobierno regional, promoviendo permanentemente a lograr educandos con identidad propia, y cultura para que sean capaces, competentes, reflexivos y creativos, con pleno conocimiento y prácticas de valores. En esta entrega de certificados, queremos invitar a la investigadora principal de la Universidad San Andreas, Nina Laurie, quien hará entrega a la directora de UGEL Sechura, licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata. A continuación, la entrega de certificados. Estimada Nina. Profesora Marcela, desde Escocia, de St. Andrews, ahí está a mi atrás. Quiero felicitarle, agradecerle por todo el esfuerzo del UGEL, en apoyar al aprendizaje del currículum virtual de los niños, y también realmente trabajar el tema de la identidad, refutilizándolo dentro del contexto de que los alumnos están viviendo en el desierto. Entonces, con la toga de la Universidad de St. Andrews puesto, con la imagen de los estudiantes de St. Andrews, ahí atrás, bajando desde la catedral, le felicito en el nombre de la Universidad de St. Andrews, y le entrego su certificado. Gracias, profesora Marcela. Darwin, estás conmute. Darwin, en tu micro. El certificado otorgado a nombre de la Universidad de St. Andrews a Socorro Marcela Cornejo Zapata, con documento nacional de identidad 02743-470, participó en el proceso de implementación del proyecto Pesca y Agricultura en el Desierto, una plataforma para entender la oportunidad de los sistemas alimentarios del niño en el contexto del cambio climático en Sechura, Perú, dirigido a los estudiantes y padres de familia de la institución educativa Daniel Alcides Carrión. Dicho certificado está validado por el profesor Tom Brown, presidente principal de la Universidad de St. Andrews, y la profesora Nina Laurie, principal en la investigación. Además, tenemos el diploma correspondiente también a la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, por su importante apoyo en el desarrollo del proyecto Pesca y Agricultura en el Desierto, una plataforma para entender las oportunidades de los sistemas alimentarios del niño en el contexto del cambio climático en Sechura, Perú, Escocia, 18 de diciembre del 2018. Felicitaciones a la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, por tan distinguido reconocimiento. A continuación también tenemos la certificación a el director de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, a cargo también de Nina Laurie, investigadora principal de la Universidad de San Andrés. Señor director, profesor Roberto, amigo de la Universidad de San Andrés, en el nombre de la Universidad de San Andrés, con la toga roja de los estudiantes puestos, le voy a agradecer por todos sus esfuerzos, por su visión como líder en su local, y también por la sonrisa que siempre traía el trabajo. Nunca voy a olvidar que usted cuando estaba enfermo también quería empujar el proyecto y quería entregar las tablets. Entonces, le agradezco y también en el nombre de la Universidad de San Andrés, esta prestigiosa universidad tan antiguo, le voy a entregar su certificado con bastante gracias. La Universidad de San Andrés certifica que Roberto Pascual Soco Anjajima, con documento nacional de identidad número 028-13-007, participó en el proceso de implementación del proyecto Pesca y Agricultura en el Desierto, una plataforma para entender las oportunidades de los sistemas alimentarios del niño en el contexto del cambio climático en Sechura, Perú, dirigido a los estudiantes y padres de familia de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, ubicada en Malabia, San Cristo, en modalidad virtual desde marzo a octubre del 2020, sumando un total de 300 horas pedagógicas. Profesor Tom Brown, vice principal de la universidad y Nina Laure, principal en investigación. Felicitaciones al director Roberto Soco Anjajima. Además, tenemos el reconocimiento, su diploma respectiva también, que le otorga la Universidad de San Andrés por participar en el desarrollo del proyecto Pesca y Agricultura en el Desierto. Felicitaciones, director Roberto Soco Anjajima. A continuación, también tenemos el reconocimiento y certificación a la docente Nancy Icanaqué, que de igual forma estará a cargo de Nina Laure. También con una pasión que va a seguir en su trabajo. Gracias, profesora Nancy. Felicitaciones otorgados por la Universidad de San Andrés. A continuación, tenemos las palabras institucionales a cargo del director de la institución educativa, Daniel Alcides Carrión, profesor Roberto Soho Anjajima. Estimado Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Darwin. Saludar pues a la directora de la UGEL Sechura, licenciada Marcela Socorro Zapata, Nina, representante de la Universidad de San Andrés. Equipo del proyecto Educando Hoy para el Futuro, Amanda, profesora Nancy. Reciban el saludo de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, como director de esta institución educativa. Agradezco por habernos brindado, realizar este proyecto con nuestros estudiantes, con nuestros padres. Una gran oportunidad, yo recuerdo que en el 2019, con muchas expectativas para realizar el SASS, en una forma ideal para poder, era un cambio radical en lo que era la enseñanza, aprendizaje de nuestros estudiantes. Bastante, bastante mucho nos ha ayudado para tener esa cercanía, ese contacto con nuestros estudiantes, porque todos conocemos, nuestros estudiantes son de una zona bastante alejada, donde los recursos económicos son escasos. Entonces, son de familias con bajos recursos económicos y no contaban con un equipo, con ciertas aplicaciones, como son las tablas que contaron nuestros estudiantes. Agradecer siempre, pues, a nuestra mujer, el señor Chutura, porque yo, bueno, siempre reconozco que si Aposto Corro asumió la dirección en la UGEL, siempre hemos tenido el apoyo, y no solamente en nuestra institución educativa, sino en toda la parte del desierto, nos ha integrado a través de esa red que tenemos ahora, que son líderes innovadores del desierto de Chutura. Eso es una satisfacción, un agradecimiento muy especial a ella, porque nos está acompañando, siempre nos está atendiendo a nuestras necesidades. También felicitar a la profesora Nancy, quien ha sido la protagonista de todo este logro que se ha obtenido en este 2020. A pesar de la situación, se rescatan muchas fortalezas y muchos logros. Agradecer infinitamente a todos por el apoyo, mejorar sus aprendizajes, que es lo más importante para nosotros, que nuestros estudiantes mejoren cada día, cada año. Entonces, agradecerles. No tengo más palabras, pues, qué decir, las infinitas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por eso. Y que los proyectos sean bienvenidos a nuestra institución educativa Daniel Alcides Carrión, que siempre los vamos a recibir con esas ganas de seguir trabajando en beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, director Roberto Sojuan Cajima. Hoy también se dará inicio a la segunda fase del proyecto Fenómenos con Oportunidades. Y en esta ocasión, la investigadora principal de la Universidad San Andrés, Nina Lauri, nos presentará el proyecto FENCO Fase 2. Bienvenida nuevamente, estimada Nina. Gracias. No voy a compartir la pantalla, porque siempre está muy ocupada y seguramente, yo sé que el director también está en otra reunión. Solamente quería decir, buenos amigos, hemos construido algo. Hemos hecho un piloto, lo hemos revisado, y hemos conseguido fondos para ampliarlo. Y es muy, muy, muy bueno. O sea, basado en el trabajo que hemos hecho en conjunto, tanto con las cartas que nos dio la respalda para la propuesta, tanto del UGEL y del director, ya vamos a lanzar el nuevo proyecto FENCO 2, que va a ampliar la experiencia a todos los estudiantes de secundaria de Daniel Alcides Carrión, y también compartir la experiencia con el UGEL, bajo de la, que como nos guía la profesora Marcela. Pero la parte innovadora, yo creo que también del proyecto, es que nos va a dar la oportunidad para que a los niños van a conocer un poco, a vincular eso a otros X dentro de la municipalidad. Por ejemplo, la municipalidad usar como material para interpretar las cosas que hay en el museo a través de conversaciones con sus mayores, con los sabios. Y también su material se va a usar también para unos afiches ahí en el parque ecológico, y van a ser bilingües. Y en esto también contamos con el apoyo de la Sociedad Real de Geografía en Gran Breta. Lanzar el nuevo proyecto agradeciéndoles, pero también dándonos ya 15 meses más para trabajar en colaboración. Gracias. Muchas gracias. Tan buen aporte. Como todo buen inicio tiene su final, hoy tenemos las palabras de cierre y clausura. y la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL, Sechura. Bienvenida. Bien, buenos días con todos y con todas. Saludar a Nina de la universidad. que está presente el día de hoy en este reconocimiento. Al equipo de Prisma, a la señora Amanda Valdez y a Mari Carmen, al director de la institución educativa Daniel Alcides, a nuestra colega Nancy, y al equipo de Prisma, Darwin y a Pedro, que están presentes el día de hoy. Bueno, desde UGEL, a Prisma, por la experiencia del proyecto desarrollado en la institución educativa Daniel Alcides, a las que se han venido dando anteriormente, y que, como lo mencionaron, cuando expuesto el tema de los logros y también de los objetivos de este proyecto, de la identidad, de los pobladores de la zona, y a los fenómenos que afectan, en el caso específicamente, de la zona de nuestro desierto de Sechula. Y darle esa otra mirada, la mirada de las posibilidades que se pueden generar a partir de ello. Y no más bien el lado negativo, sino todo lo contrario, el lado positivo. Y si hablamos a nivel de lo que son nuestros estudiantes, pues, el desarrollo de las competencias que se ha dado, a través de la implementación de este proyecto. Entonces, saludarlos a todos ustedes y felicitarnos, porque creo que se han conseguido los objetivos que se habían planteado. Nina ha mencionado la segunda parte del proyecto que trae ya innovaciones respecto al primero, que ya en algún momento las vamos a conversar con mayor detalle para que la UGEL tenga conocimiento. y también coordinar propiamente con Roberto, que es el director donde se ha llevado a cabo la primera parte de esta experiencia. Son sumamente enriquecedoras y, lógicamente, a largo plazo, van a mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores, ya que nuestros adolescentes, estudiantes, en algún momento van a regresar de las aulas y pondrán en práctica todas las experiencias a la Universidad de San Andrés, que está coordinando directamente la ejecución de este proyecto. Desde la UGEL Cichura, bueno, siempre está a la disposición para seguir implementando proyectos que signifiquen el fortalecimiento no solamente de los docentes, sino también de nuestros estudiantes. ¿Y qué más? Que a través de este tipo de proyectos que son que tienen características y que son innovadores. Si se puede, si se va a firmar un convenio, ¿no? Un convenio o bajo qué término sería esta segunda parte de este proyecto. Porque en esta primera parte que hemos realizado se ha hecho nomás bien una carta, ¿no? De aceptación de la ejecución del proyecto. Pero como va a haber una segunda parte ya habría que sentarnos un poquito a conversar cómo se podría hacer esta segunda parte del proyecto con la finalidad de... Porque ahora hablamos mucho de la articulación con nuestros aliados estratégicos en el territorio, ¿no? Entonces, si no es convenio podría ser mediante una carta de compromisos, un acta de compromisos, ¿qué signifique, ¿no? ¿Qué es lo que la UGEL brinda, qué es lo que la universidad también nos da y qué es lo que Prisma también nos da. Eso es un tema más que todo para darle formalidad, ¿no? Claro. Es un tema de la formalidad y eso también tenemos siempre que cuidar como, en mi caso, como Nancy, ¿no? Roberto siempre, bueno, es un director muy dinámico, muy identificado con la zona que es mala vida, ¿no? No todos los maestros y yo lo reconozco, no todos los maestros ni los directores tenemos ese nivel de identidad. Yo sé que Nancy no es de Sechura ni Roberto. Y a veces quisiéramos encontrar, ¿no? Más maestros, más directores que estén involucrados con la zona, con el lugar donde desarrollen el trabajo pedagógico y más identificados con sus estudiantes, ¿no? Entonces, todos esos logros que se han tenido y que al final también han merecido un reconocimiento por parte del Fondec que gracias a la asistencia técnica del proyecto Educando y para el Futuro se permitió mejorar esta propuesta que se ha trabajado y que nos ha traído, pues, reconocimientos muy grandes, ¿no? Por parte del Fondec y también de la parte de la Dirección Regional y de UGEL. Entonces, tal es así que, pues, nuestro UGEL Sechura a nivel del ámbito de la DRE como una UGEL que viene promoviendo y yo creo que con esa segunda parte del proyecto vamos a innovar mucho más, ¿no? Nancy es del área de Ciencias Sociales, es de mi área, que yo también soy de Ciencias Sociales. Sí, de Ciencias Sociales. He escuchado y he escuchado hablar del proyecto del Museo Virtual, ¿no? Según lo que estaba, me comentó también Amanda sobre esto, ya lo conversaremos, como les digo, en algún otro espacio porque hoy día sí, por más que quise brindarles hoy día más tiempo, pero ustedes saben que la DRE me cambia siempre mi... No comprendemos. Me cambia todo mi planificador y ya ayer me dijeron reunión a las 11 de mañana. Entonces, ya, ni modo, la DRE no le podemos decir no. Ya le dije a Mari, sábado y domingo sí estoy con más disposición de tiempo porque la DRE sábado y domingo no me programa nada, ¿no? Entonces, ahí vamos a darnos un espacio para conversar, para que Nina nos presente el proyecto y también en otro momento invitar a Roberto y a Nancy y a los profesores involucrados, ¿no? Sí, porque ahora va a ser todo el colegio. la propuesta, sí, así es, en esta segunda parte porque al final la mirada es que también los beneficiarios son nuestros estudiantes. Y si la UGEL, el director y los maestros vamos a poner punche, como decimos acá en nuestro país, Nina, vamos a poner mucho punche y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo pues estamos todos para hacer un trabajo articular, ¿no? Y de mi parte, pues entonces mi agradecimiento a todos. Pueden tener buenas intenciones, pero si no tenemos directores y maestros comprometidos, no lo decimos. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, licenciada, Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL. A continuación, para finalizar este evento, la foto institucional, a ver si nos apoya nuestro gestor informático para que desarrolle la foto institucional. Muy bien. Todos en el momento mirándonos a la cámara. Se anda sonriendo. Muy bien. A la vuelta de tres. ¿Dices? Listo. Dos. Dos y tres.